Que usted pueda intervenir, por favor. Primero, dar las gracias por dejarme comparecer ante este Parlamento. Antes de exponer mi petición, quiero recordar a todos que todo lo que ocurre entre los países de la Unión Europea nos afecta a todos por igual. Primeramente, quiero ubicarles en el lugar de los hechos, el puente colgante. Está situado al oeste de Bilbao, en la provincia de Vizcaya, en España. Se inauguró en 1893 y conecta dos márgenes de la Ría. Por un lado, Guecho, que es la margen derecha. El micrófono se ha interrumpido. ¿Tienes encendido, Chelo? Sí, parece que sí. Ok. En el año 2006, el puente colgante fue declarado por la Unesco Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y es el único patrimonio en toda España gestionado por una empresa privada, el transbordador de Vizcaya SL. El 8 de septiembre de 2010, mi único hijo, Miquel Uriarte, de 22 años de edad, perdió la vida al cruzar el puente colgante al entrar en la barquilla, cuando su coche se deslizó y cayó al agua debido al estado del suelo resbaladizo y lleno de restos de carburantes. Miquel regresaba de Madrid, donde había pasado el día con sus amigos, buscando un piso de alquiler para finalizar su carrera de dirección de empresas. El vehículo de Miquel era nuevo, las ruedas recién estrenadas, siendo estas las mejores del mercado para superficies mojadas con tracción AA. Las pastillas de freno con larga vida y su análisis toxicológico bien negativo. A raíz de estos hechos y del gran sufrimiento que vivimos tanto mi marido como yo, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas. Para mayor seguridad en el puente colgante. Quiero destacar que hemos llegado a recoger 42.815 firmas registradas ante notario. Hemos tenido varias reuniones con diferentes autoridades competentes, hasta ahora sin resultado alguno. No debemos olvidar que esto no es un hecho aislado, porque ya en el año 2005 se produjo otro accidente mortal por circunstancias similares. Pero es que además, gracias a nuestra campaña, recibimos multitud de incidentes y accidentes, muchos de ellos con graves secuelas. Por mi parte, quiero dejar muy claro que nuestra lucha única e exclusivamente es evitar que desgracias como la de mi hijo no vuelvan a suceder. Y ahora nos centraremos en las causas del accidente. Se han realizado hasta cuatro pruebas periciales por parte de ingenieros especialistas en reconstrucción de accidentes, e incluso de la Policía Autónoma la noche del suceso. Tres de ellas son coincidentes en las siguientes circunstancias. Los peritajes demostraron la baja velocidad del vehículo. El airbag ni siquiera se activó. Pero debido al estado del suelo de madera, no homologado y desgastado por tener más de 15 años y presentar un lamentable estado de abandono, la adherencia al mismo se compara a la de una pista con hielo-nieve. Otro de los graves problemas de la barquilla es la falta de seguridad de las barreras. Se da la circunstancia de que las barreras, a pesar de que cuentan con la instalación de un pestillo y un cierre de seguridad, carecen de los mismos. Es que los han anulado, cerrándose las puertas únicamente de manera mecánica. Lo que significa que la única función que cumplen es de ser simples quitamiedos. No tienen ninguna seguridad. Si atendemos al Real Decreto 486-97, establece que las barreras tienen que ser de materiales rígidos. Tienen que tener una altura mínima de 90 centímetros a partir del nivel del piso. Y tienen que disponer de unos rodapiés que impida el paso de deslizamiento por debajo de los mismos. Pues bien, en el caso del puente colgante, la separación entre barrotes es de 25 centímetros. 10 centímetros más de los 15 que marca la normativa. Asimismo, la capacidad de contención es nula cuando debería garantizarse un nivel de contención N2 o H1, según ensayos normalizados, según la normativa europea UNED 13-17. Otro de los graves incumplimientos en el puente colgante, que me parece inadmisible, es que no existía ni una sola señal de peligro que advirtiera de límite de velocidad. Tampoco existía una señal de peligro que advirtiera de suelo mojado y deslizante. Ni, por supuesto, ni una sola señal que advirtiera del peligro de riesgo de caída en altura y al mar. Cuando no debemos olvidar que estamos hablando de una barquilla suspendida y que es utilizada diariamente por multitud de usuarios. Por lo tanto, una infraestructura declarada Patrimonio de la Humanidad debe cumplir como mínimo unos requisitos en materia de seguridad, como así lo establece el artículo 8.1 de la Ley 16-85 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Nuestra petición es que se instale las siguientes medidas correctoras de seguridad. Primero, señalización previa al acceso al puente colgante. Segundo, mejora en la adherencia de la superficie de la barquilla. Tercero, aumentar el nivel de contención de las barreras. Y cuarto, realizar una auditoría de seguridad de la estructura. Pues bien, hay que poner de relieve que el transbordador de Vizcaya SL ha gastado en inversiones en el año 2011 más de 1.200.000 euros procedentes de subvenciones públicas que únicamente se han destinado a mejorar, por un lado, la pintura del puente y a instalar unos ascensores de última generación, pero ni un solo euro, ni un solo euro a mejorar la seguridad. También se da la tremenda circunstancia que los ascensores instalados no cumplen con la ley de accesibilidad, puesto que no se adapta a la normativa de acceso para discapacitados. Y me parece lamentable que no nos sensibilicemos con las personas que tienen movilidad reducida. Por ello, solicitamos modificar el acceso al ascensor a la cota cero para las personas con discapacidad, ya que hay que subir 30 peldaños para acceder al mismo. Me gustaría poner también de relieve que todos los españoles pagamos un 1% para el mantenimiento y conservación a través del Ministerio de Fomento y que al menos la seguridad debería estar garantizada. En definitiva, tanto mi marido como yo no pedimos nada para nosotros, pero sí pedimos en el puente colgante seguridad y que en nombre de nuestro hijo Mikel Uriarte no se repitan más accidentes mortales. Tanto es así que con el dinero recibido del accidente hemos creado la Fundación Mikel Uriarte... Perdona. ¿Más lento? Ah, vale, perdón. ¿Sigo o repito? Hemos creado la Fundación, como he dicho, Fundación Mikel Uriarte, con el dinero recibido del accidente, con fines benéficos y de ayuda social en nombre de nuestro hijo. Con todos mis argumentos, ruego a sus señorías que tengan en consideración mi petición obligando a quien corresponda a cumplir las normativas CE en materia de seguridad y de accesibilidad en el puente colgante. Porque los ciudadanos nos sentimos muy impotentes cuando se da prioridad a un monumento frente a la vida de las personas. Y para finalizar, desde este Parlamento pido al transbordador de Vizcaya SL, que es la que gestiona el puente colgante, que tengan en consideración a todas las personas que cruzan el puente colgante y que respeten el honor de mi hijo, Mikel Uriarte. Muchísimas gracias por escuchar mi petición.